Puede ser de... puede ser de... ¿Cómo se dice? Muy buenas tardes, efectivamente. Estamos aquí en la comisaría de Cañada, San Rafael. Luque. En la ciudad de Luque. Ustedes están viendo en imágenes estos fajos de dinero. Efectivamente, Luque, estos fajos de dinero, les decía yo, que en principio estaban ocultos. Llega hasta este lugar un contratista, un hombre de 43 años, cerca del mediodía, y él denuncia haber sido víctima de un caso de asalto, supuestamente. A la policía le empieza a llamar la atención algunos datos, por ejemplo, que tenía antecedentes por estafa y él decía que de los 80 millones que tenía en el vehículo, los delincuentes se llevan la mitad, 40. Le piden los intervinientes hacer la inspección del dinero que quedó y se van y se encuentran con que en realidad en el vehículo estaba la totalidad. Es decir, este hombre detenido, el denunciante termina detenido por una simulación de hecho ponible. Pero le voy a pedir todos los detalles al oficial primero Luis Garcete, que está con la intervención de este caso oficial, si puede darnos los detalles. Aquí está efectivamente esta suma de 80 millones de baníes que en principio dijo que se habían robado. Sí, muy buenas tardes, compañero. Ya de la fecha, aproximadamente a las 10 horas, recibimos una denuncia de robo con mano armada por parte de dos personas, mal llamado Motochorro, zona Cañaza, San Rafael de Luque, donde supuestamente el ciudadano Jorge Arce manifestó que fue víctima por parte de esos delincuentes que tenía dentro de su vehículo cantidad de dinero, aproximadamente 80 millones que había traído del Banco Continental, del centro de Luque, y posteriormente fue víctima del robo agravado y le despojaron la suma de 40 millones de guaraníes. Desde ahí nosotros le trasladamos hasta su comisaría para la formulación de su denuncia. Durante la denuncia él cayó en varias contradicciones diciendo que son plata de una empresa posterior, que él es contratista. le preguntamos si el resto de los 80 millones, que sería el 40, si tiene en su poder. Manifestó que tiene dentro del vehículo. Entonces le pedimos que pueda exhibir y nos mostró. Y encontramos la totalidad de 80 millones de guaraníes. Entonces nos llamó la atención que intentó simular un hecho punible. Entonces informamos al Ministerio Público, el fiscal Augusto Lema decretó su detención. ¿Se trata de una persona con antecedentes oficiales? Sí, así mismo cuenta con antecedentes por estafa año 2021. Bueno, y finalmente este hombre queda detenido. Aquí los 80 millones y también tranquilidad para sus compañeros de trabajo, porque ya nos comentaba el oficial que parte de este dinero era para el pago de salarios y la parte para compra de materiales, finalmente el dinero fue recuperado en la totalidad y nunca de hecho fue robado, según intentó denunciar este hombre, que ahora deberá afrontar un proceso en su contra por la supuesta simulación de un hecho punible, compañeros. Bueno, qué rápido se da el giro sobre esto, Iván. No fue muy lejos con su mentira y tal vez no contó con que iba a ocurrir algo tan básico como la revisión del vehículo y también una serie de interrogantes a su persona, por sobre todo. Efectivamente, porque uno automáticamente piensa, bueno, si quería hacer bien las cosas, entre comillas, podría haber escondido el dinero en otra parte, pero no. Él lo tenía todo dentro del vehículo y la policía en una primera inspección ya se encuentra con esa suma en una conversación con este hombre. Él no quiere aparecer en pantalla, está desesperado por una deuda que tiene y quizás eso es lo que le lleva a hacer esto que termina perjudicando. Queda a cargo de la fiscalía, este hombre queda detenido por la supuesta comisión de un hecho punible. ¿Nos podés reiterar los antecedentes que tiene Iván y cómo estuvo llevando adelante esta situación? Él tiene antecedentes por estafa, me decía. Sí, sí mismo, antecedentes por estafa, año 2021. Con la causa abierta, tiene prohibición de salir al país. Y hoy él les llama en el lugar donde supuestamente fue asaltado, van hasta ese lugar, revisaron incluso circuitos cerrados, nunca se vio absolutamente nada. Sí, efectivamente, en el momento verificamos las cámaras desde la hora que él mencionó y en realidad no se observa ni una persona con la cámara. Y luego ya con la revisión del vehículo, totalmente se confirma, era un supuesto nada más. Y así mismo, le preguntamos el resto del 80 millones, que sería el 40, ¿verdad? Y primeramente dudó para mostrar y posterior al exhibir, se constata que se encuentra en la totalidad, que sería el 80 millones. Le agradecemos, oficial primero, Luis Garcete. Aquí está el dinero, fuera quedó incautado también el vehículo en el que este hombre circulaba y donde supuestamente fue atracado por asaltantes que en realidad nunca existieron. El hombre está ya aquí, en el calabozo de la comisaría de Cañada San Rafael de la ciudad de Luque, compañeros. Digo nomás, Iván, capaz que habría que hacerle, no sé, un estudio psicológico al hombre, porque es muy básico todo. O sea, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que haya sido tan burdo todo, que haya caído en contradicciones, la plata la tenía ahí. Que es una persona joven todavía, sin decir la identidad quizás, ¿verdad? Pero es una persona grande ya, Iván. 43 años tiene el hombre y lo que dice extraoficialmente, porque el hombre conversó con los agentes de la Policía Nacional, no se toma como una declaración oficial, pero él en un primer momento dice, sí, es cierto, yo entré en contradicción y después hablando, hablando con él, él cuenta que tiene una deuda de más de 100 millones de obraníes y quizás producto de esa desesperación, él toma esta desacertada medida que finalmente termina complicando aún más su situación que de por sí ya era difícil.